¡Mamitaia de la cerro! Es un alma de tu vida Es agua con tela blanca Y es agua con tela límite Es de poca seducía Entre sol, luz y vent Pues encara mi no te No te ensuda la gloria En el cielo Es tu brama de fluir De la agua con tela blanca Y es la catedral y Y es la catedral y En el cielo Es tu brama de la tierra Y es la catedral y Y es tu brama de la tierra Y es tu brama de la tierra Y es tu brama de no te Es la catedral y Y es tu brama de la tierra ¡Gracias! ¡Gracias!